Hola amigos de Connecticut, no nos hemos convertido en iFixit.com En realidad estás viendo una parte del mecanismo que hace que la Bayo Duo 11 se abra Estamos en las instalaciones de Nagano en Japón, donde se montan todos los dispositivos Bayo Y bueno, aquí tenemos algunos componentes, estos ventiladores, aquí nada más queremos hacer la diferencia entre Este es un ventilador convencional, para lograr la delgadez de la Duo 11 se tuvo que desmontar la parte superior Y con eso tenemos un montaje más diseñado, que de hecho está justo de este lado Y se empotra en la parte de acá De este lado tenemos el case totalmente desmontado, en el cual podemos ver de este lado a la pantalla Acá tenemos el mecanismo de integración, y pues todos los puertos y la parte inferior Que está totalmente desmontada para poder hacer el uso Lo que hace especial a este mecanismo son las 83 piezas totales que componen el sistema Que es un sistema semi-automático, que de hecho ya ensamblado totalmente luce de esta manera Esto es parte de lo que nos ha enseñado el equipo de ingeniería de Sony Para finalmente lograr un producto de este tipo Es la Duo 11, que pues igual próximamente les haremos una reseña mucho más completa Pero pues lo que queríamos que vieran en realidad es la razón por la que vinimos a Japón Sin necesidad de desarmar una computadora de las que nos prestan Y pues que conozcan las entrañas El elemento más innovador, si podemos considerar alguno, es justo esta pieza Que es una, no se puede presionar, pero es una bomba de aceite Que impide que la velocidad dañe a la pantalla y se regule el control Pues bueno, esta es nada más una pequeña muestra de lo que hay al interior de la Bayou 11 Y pues los secretos que nos están compartiendo todos los señores que están por acá Japón Yo soy Luis Arroyo y nos vemos en Connecticut